Con la intención de mejorar habilidades deportivas y competitivas, la selección femenina de fútbol de Univalle disputó un encuentro con la selección femenina de la América de Cali. Con la intención de mejorar sus capacidades competitivas y deportivas, la selección de fútbol femenino de la Universidad del Valle sostuvo un encuentro en el campus de Meléndez con las jugadoras del equipo profesional de la América de Cali. Es una buena iniciativa para que ellas se motiven, para que ellas vean algo diferente, porque siempre están jugando contra universidades, pero contra estas jugadoras de mucho más nivel es siempre bueno enfrentarse. Es algo agradable porque ellas tácticamente también empiezan a aprender, porque dicen, la niña como se movió, ahí por lo menos en América tenemos una niña que jugó olimpiadas, que jugó mundial, entonces ellas la ven y dicen, puedo intentar hacer lo que esta jugadora está haciendo, tirar la pelota para un costado, filtrar el balón, entonces es bueno ese tipo de partidos. Creo que estas experiencias suman a poder hacer una representación más competitiva en otros espacios, que es una experiencia enriquecedora. Desde hace varios años, el América de Cali incentiva la participación de las mujeres en sus escuelas de formación deportiva, propiciando escenarios donde estos encuentros adquieren un alto nivel competitivo. Ahora estamos más enfocados en la formación, queremos tener niñas formadas por nosotros, que hagan un proceso a largo plazo, en estos momentos la base del equipo profesional, son algunas niñas que ya estuvieron en el equipo profesional, que ya llevan varias temporadas, con niñas jóvenes que vienen en un proceso desde el año pasado de sub 20, entonces nosotros nunca hemos parado el proyecto, el fútbol femenino en América siempre ha existido y obviamente en estos momentos nos encontramos en la recta final ya de preparación para lo que va a ser la Liga e ir dinamizando un poco lo que es el fútbol femenino aquí en Cali. Gracias a Dios nos estamos preparando muy bien para la Liga, vamos con toda y estamos muy seguras de nosotras mismas, vamos por ese triunfo.